¿Por qué al mirarme en tus ojos, sueños tan bellos me forjaría? Mira, mírame mil veces más, después de probar tus labios, vivir sin ellos ya no podría. Bésame, bésame a mí nada más. Porque un beso como el que me diste nunca me alienta. Y el sentirme estrechado en tus brazos nunca lo soñé. Una noche de luna en la playa nunca había pasado. Escuchando presiones alegras al amanecer. Como esperan las cosas, sé ciertas al rocío. No pesas mis pasancias, te espero yo a ti. Siempre a ti. Porque amor como el cubo y el mío no existe en la vida. En el mundo ya no quedan seres que quieran así. Porque un beso como el que me diste nunca me alienta. Y el sentirme estrechado en tus brazos nunca lo soñé. Y el sentirme estrechado en tus brazos nunca lo soñé. Una noche de luna en la playa nunca había pasado. Escuchando canciones alegres al amanecer. Como esperan las rosas, sé ciertas al rocío. Con esas mismas ansias te espero yo a ti. Siempre a ti. Porque amor como el tuyo y el mío no existe en la vida. En el mundo ya no quedan seres que quieran así. 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 Siempre así. Siempre así. Siempre te amo. Siempre te amo. Siempre te amo. No. 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 Gracias por ver el video.